A la iglesia le da miedo hablar del tema, de este tema en lo particular. A mí no. Me refiero a la iglesia como congregación. Es decir, digo, me gustaría que me respondiera muy sinceramente. Hay ciertos, esos temas no hablemos, este asunto no, como batallé mucho para sacar el tema de la cercanía con los temas sexuales y demás. ¿Hay algún tipo de escepticismo con el tema del exorcismo, la posesión? Tenemos que enfrentarles una realidad. Pero no tan común como... Pero tenemos que discernir cuando realmente es una posesión auténtica y verdadera. Si no, ¿para qué le seguimos del juego a la gente? Le hacemos más daño, la trastornamos más, no la sacamos. Justamente estos ejercicios nos ubican en un terreno de lo real. Por eso no quisimos abordarlo con ninguna persona, que no fuera con un experto. Porque de pronto sí nos inundan cada vez con... Ah, es decisión de cada uno el ir a ver las películas, el nutrirse, el investigar o no de ciertos temas. Es responsabilidad de cada persona. Lo que hicimos abordar desde la teología y desde lo práctico, dice el sacerdote católico Rogelio Bautista, que no hay tantas manifestaciones como para nombrar a un encargado de esta ala de la iglesia para poder sacar de la posesión, como nos lo pinta de pronto la industria cinematográfica. Pero era interesante abordarlo desde la visión de un especialista, que me da mucho gusto saludar después de mucho tiempo, padre. Mucho tiempo. ¿Algo que nos quiera decir? No, pues a toda esta gente que a veces es mal informada, a veces con carencias afectivas, a veces con perturbaciones mentales e influenciada por lo que nos toca vivir ahora, ¿no? Que, ay, ¿te está pasando eso? No, hombre, no, no, no me diga la mitad. Dicen que qué? Dicen que aquella señora es muy buena, te hace unas curas, te hace una... Sí, sí, sí. Y luego los trastornan más porque les están saque, saque dinero, saque, saque dinero, ¿no? Entonces, yo le diría a esa gente que... Nuestro constitutivo de nuestro ser se componen de cuatro áreas. Es el área física, tu salud, hay que cuidar cómo descansas tu cuerpo, cómo lo ejercitas, cómo lo alimentas. Eso es bien importante porque... Usted es como también muy... Como... Estricto, padre. No. No, yo creo que... Yo creo que tengo todos los pecados y me da pena decirlo. Es decir, yo tengo un tatuaje, padre. Sí, sí, lo vi. Yo traigo dos dragones pintados en el parque, que no es una advocación necesariamente religiosa, pero está mal. No. No tengo cabida en la iglesia católica. No, claro que eres bienvenido. Dios te ama y yo sé por qué te hiciste estos tatuajes. Yo sé. Tú y él, ¿verdad? Y yo no soy quién, ni el mismo... Pero usted es representante de la iglesia. Sí, pero yo no soy quién para juzgarte. Ya. El otro día me llamaron para ir a celebrar una misa de un señor que fue bien perverso, pero bien perverso. Defina perverso. Perverso de todo. No, diga, diga. ¿Tomaba mucho? Toma. Tú dilo si yo te voy a decir. No, no, no. Perverso. Pues como dijiste tú, ángel, de todos los pecados. Ya. Era muy cercano. Y se acerca la esposa, que es mi amiga, me abraza y me dice, ya se fue este hombre. ¿Usted cree que Dios lo vaya a recibir como fue? Y yo no sabía qué decirle, porque como es mi amiga, y le fue como en feria. Yo le dije, si le digo que Dios le ama y que solamente Dios le va a juzgar, me mienta la madre. Le dije, ¿sabes qué? Dios no juzga como juzgamos nosotros. ¿Sabes qué, padre? Ustedes dan, este, no son firmes en una postura, sino que siempre, este, se desmarcan, como en el fútbol. No. Dios, hiciste un mal. Imagínese aquel hombre. Yo lo, yo lo vi en un video. No me lo contó nadie. Un hombre que decapitó a, en la época cuando vivimos una inseguridad inaudita en esta zona en la que vivimos. Yo vi un video de un hombre que decapitó a otro. Es decir, le cortó la cabeza. No me lo contó nadie. No lo vi en ninguna película. Era un video. ¿Esa persona tiene salvación, padre? La que cometió ese asesinato. Desde el punto de vista humano, no. Desde mi punto de vista, no. No. Pero es que no, 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 no lo traje a charlar como si fuera Rojale Bautiza, sino como un representante de la iglesia. Como un representante de la iglesia, creo que no hay personas malas. A mí, ahí en Abastos, me pusieron una pistola aquí en la cabeza. Aquí. Yo dije, estoy, este tonto, se le va a... Y de un momento quise así como que... Envalentonarse. Ajá. Y me duró unos días el coraje, pero de la impotencia. Hacia la persona, no, porque dije, este... No sabe lo que hace. Le voy a replantear la pregunta, porque si son buenos, ¿puedes marcarse los curas? No, aquí estoy. Incluido el mero bueno en el Vaticano. O sea, son buenos para desmarcarse. Ese asesino tiene perdón de Dios. Fíjese bien lo que va a contestar Pablo. Sí. Es decir, vamos a partirle la madre a la vida, que al cabo, al final del día, Dios dice, no, no te preocupes, pásenle, pásenle todo. No. Porque cuando le das en la madre a la vida, conscientemente te vas al infierno. Bueno, cuando le das en la madre a la vida, inconscientemente, porque no sabías lo que hacías. No, pero no me diga eso, si era un sicario, padre, por el amor de Dios. Ay, Ángel, ¿cuántos sicarios hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos sicarios hay? Porque viven presionados. Porque está de por medio tu familia. Porque si no, no haces. ¿Y en los que no? ¿En los que nada más les gusta por hacerlo? Hablo de ese tema porque se me ocurrió, pero, padre. No creo que haya gente que le guste matar por matar. Padre, me dio mucho gusto. El mismo ese que mató a tantas mujeres ahí en México, pues es una persona enferma.